...estratégico de control, que tiene como propósito justamente... ¿Qué pasó? ...tener una posibilidad de revisar con todo cuidado puntualmente la emisión de licencias desde el Estado. Y quisiera decirles que se trata de un proyecto llave en mano, que tiene como propósito integrar 260 cámaras que están instaladas en los diferentes centros donde se emiten las licencias tanto para servicio público de transporte como para servicio privado. La intención es precisamente darle...